Gracias a la vida ¿Alguna vez has deseado estar muerto? Si es así, sabrás que no te vale el para luego. Esperar para estar muerto es la mayor de las jodiendas. No tenía tiempo para estar inhalando monóxido de carbono toda la mañana. Para soportar una muerte lenta. Necesitaba algo fulminante. En el alto cielo En el fondo estrellado ¡Fuera! 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 Me ha dado el oído Que en todo su ancho Grava noche y día ¡Fuera! 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 ¡Gracias!